Este 12 de noviembre se reportó el deceso del aclamado co-creador del mundo Marvel, Stan Lee, a los 95 años, de acuerdo al portal TMZ. Se había reportado con anterioridad que el escritor de cómics había estado enfermo de neumonía y algunos problemas de visión. La mañana de este lunes, Lee arribó al hospital, pero lamentablemente no resistió y falleció. Así lo dio a conocer su hija Joan Celia, aunque la causa de su muerte no ha sido revelada. Stan fue conocido a nivel mundial por haber dado vida a los más grandes superhéroes del mundo Marvel, tales como Spider-Man, X-Men, Hulk y los Avengers. El Marvel Cinematic Universe fue también uno de los grandes legados de Stan Lee, debido a sus apariciones en cada uno de los filmes desde 2008 con Iron Man. Lee participó con grandes actores que le dieron vida a sus superhéroes, como Robert Downey Jr., Chris Evans, Chadwick Boseman, entre otros. Con información de Michelle Resendiz, Notimex.